Huelga pautada para mañana, martes 23 de abril, acá en San Francisco de Macorís. Una serie de organizaciones exigen reivindicaciones. Exigen reivindicaciones y tienen años exigiendo reivindicaciones y las autoridades le han hecho caso omiso. No han cumplido con ellos y ellos no han tenido de otra que llamar a paro, que llamar la atención. Y como los diálogos no han dado resultado, no hay de otra que ir a huelga, que ir a la anarquía y que ir al desorden, lamentablemente. Desafortunadamente las huelgas son malas, son dañinas y los más afectados son las personas de escasos recursos, son los más pobres. Los que viven del día a día, los chiriperos son los más afectados. Aquellas personas que si no trabajan en la mañana no pueden comer al mediodía, si no trabajan en la tarde no cenan. Ellos son los más afectados. Los motoconchos, repetimos, los chiriperos, el comercio informal es el más afectado. Pero los grupos populares no tienen de otra, no tienen otra opción, sino que llamar a huelga porque las autoridades lamentablemente han hecho caso omiso. Yo entiendo que si no le ponen atención ahora que estamos en plena campaña electoral, faltando días para las elecciones presidenciales, no les van a hacer caso nunca y no van a hacer nada. Yo no estoy de acuerdo con la huelga, pero lamentablemente las autoridades aquí solamente actúan en consecuencia bajo este método, bajo el método de la presión. Lamentablemente. Ojalá que la huelga pueda mantenerse por 24 horas. Ojalá y que no se extienda o que no se den situaciones que puedan extenderla, como se han dado en otras ocasiones. Es lo que nosotros esperamos. Mientras tanto, a los más pobres que se los lleve el diablo. Lamentablemente. Cambiamos radicalmente de tema. Bueno, vamos a escuchar las declaraciones de los grupos. Y hay representantes de juntas de vecinos. Aquí está Merejo, ¿cómo es su nombre? Andrés. Andrés, la antigua. Hay un conjunto de entidades. La gente de Villaverde viene de camino también. La gente de Los Rieles. Porque hay la reiteración de llamado a paro para el martes 23 a partir de las 6 de la mañana. Como demanda fundamental por un asentamiento agrario para San Francisco de Macorís. Y por el asfaltado de un conjunto de barrios que lo han dejado en espera. Ustedes saben que hay una escasez de aguas potables. Hay un problema de ruido excesivo. Y sobre todo hay un reiterado elevado del costo de la vida que mantiene sobre todo a la clase campesina tragándose un cable, como nosotros hemos dicho, mordiéndose los labios. Entonces, en esa dirección, nosotros entendemos que por parte de las autoridades no ha habido un oído receptivo que le dé concreción a esta demanda. Aunque estamos en una mesa abierta, ya recientemente nos reunimos con el asistente del director nacional del IAD, el señor Manuel Castro. Quien nos manifestó que para el miércoles posiblemente arribe aquí el director nacional del IAD, pero no hay una acción concreta ni hay una diligencia adecuada por parte de las autoridades locales. Y por eso estamos un poco ambivalentes en cuanto a que se pueda abrir una mesa de diálogo. Pero sí, estamos reiterando el llamado a paro para el 23, martes 23, estamos abiertos al diálogo. Ya hay una mesa de diálogo, pero una mesa agraria, donde están todas las cooperativas, donde está representada por el Instituto Nacional a través de Manuel Castro. Está el director regional del IAD, el señor José Antonio Díaz. Está también en esa mesa el señor Manuel Castro, está el señor Francis Fernández y están los representantes de cooperativas y asociaciones en esa mesa. O sea, que aunque estamos dialogando en términos de la factibilidad de ese asentamiento agrario, de la ley de cuotas partes, de las tierras que son propiedades del Estado, que hay por miles en la región noreste, pero no obstante a eso, nosotros... Bueno, lo que es cierto es que la huelga va. Es un hecho y el único mensaje que puedo darle a la ciudadanía es que se cuide, sobre todo a los que residen en esta parte norte de San Francisco de Macorís, donde están los barrios, mi querida Avenida Libertad, pasan tantas cosas. En esa zona del Liceo Bersilia Pepín, los alrededores de mi querida universidad, el CURNE, a la gente que se cuide, los que residen por ahí y en los barrios. Gracias. Gracias.